Hola amigos de HablaOtoday y esta es nuestra clase número 11 de nuestro curso de Render y Animación Arquitectónica Yo soy el arquitecto Diego Arbeláez En esta clase vamos a ver todo lo relacionado con ambientación desde Lumia Vamos a aprender a cómo utilizar todos nuestros muebles y toda nuestra biblioteca de materiales y de mobiliario Y nuestra biblioteca también de árboles y vegetación que también nos va a ayudar mucho a ambientar Como pueden ver entonces este es nuestro modelo, ya lo llevamos bastante avanzado Fíjense que ya teníamos algo de vegetación general, ya teníamos materiales puestos Ahora lo que nos falta es ambientar Entonces vamos a comenzar rápidamente por aquí, por el frente Vamos a empezar a diseñar todos nuestros jardines Nos acercamos hacia la entrada ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a crear como todo un acceso en esta parte del jardín Fíjense que pues acá en esta parte no hay nada por ahora Vamos a ir rápidamente a objetos y vamos a ir a naturaleza Entonces en naturaleza la idea es que busquemos en este caso vegetación baja Vegetación de altura que no sea muy alta Pueden ser plantas o arbustos Yo por aquí como les expliqué en mis favoritos ya tengo algunos que son los que más utilizo A mí me gusta utilizar piedras también Como para dar algo de también un poco de realismo Entonces ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo podemos empezar a ubicar algunos juegos de plantas Como estos por ejemplo hacia el frente de la casa Tengan cuidado, ya les muestro lo que pasó ahí Que no está muy bien Vamos a utilizar también estos arbustos Fíjense que aquí la planta que puse está adentro de la casa Entonces con la herramienta de mover desde nuestro punto la podemos mover Para que no esté adentro Y la podemos rotar Para que se acomode mejor a nuestra volumetría Entonces fíjense que si la ubicamos así Y la ubicamos por aquí por la esquina Se va a ver bastante bien Algo como algo así Y la ubicamos hacia acá Perfecto Entonces ahora vamos a poner estos elementos Son como unos linos podríamos llamarle Y los queremos poner sobre todo este perímetro Entonces vamos a explicarles un truco muy 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 útil para estos casos Cuando quiero poner varias plantas en una misma línea Y es que como pueden ver aquí donde dice place object o colocar objeto Abajo dice mass placement O sea como colocación en masa Si damos clic aquí Fíjense que automáticamente le sale una flecha en una dirección a mi arbustico Entonces que voy a hacer Voy a colocar clic en un lado Clic en el otro Y fíjense que ya se me hicieron muchos arbustos Entonces eso lo puedo evitar Aquí puedo poner menos arbustos Más arbustos Dependiendo de cuánta distancia haya utilizado La dirección de ellos Puedo cambiar la dirección La rotación entre ellos Puedo cambiar la separación entre ellos Si quiero que sean todos exactamente iguales O si quiero que estén más o menos separados entre ellos Y puedo también desplazarlos en un eje Fíjense ahí se van desplazando En este caso pues los queremos en un eje recto Vamos aquí a corregir esto Eso es Damos save Ok Puedo guardar Y ya nos quedaron entonces Nuestros arbustos ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a crear una especie de cerca viva A todo este alrededor Vamos a utilizar Entonces podríamos utilizar por ejemplo Esto me parece que están bien Y de nuevo vamos a colocar En masa Pero fíjense que aquí ya me aparecen dos Entonces ¿Qué podemos hacer? Aquí podemos ir agregando Algunas plantas a nuestra lista Si yo la doy aquí más Se puede ir agregando y agregando y agregando Entonces lo que me va a quedar Es sobre la misma línea Una gran variedad de plantas En este caso pues solo quiero una Entonces aquí encima del icono Sale el basurero Y le doy borrar Aquí el número de ítems Aumento el tamaño de ítems Un poquito menos Y fíjense que ya me quedó Una cerca Pero entonces digamos que yo quiero cambiar Ese me parece que está como muy Pequeño quizás Ese digamos que también Podríamos utilizar por ejemplo Estos que son más altos Pero ya creo que estarían muy altos O estos que también son buenos Fíjense esos Voy a borrar los otros Y me voy a quedar solo con El último que elegí Le vamos a poner menos Eso es Ahí está Perfecto Ya creé Entonces Mi cerca Viva Aquí en el jardín También pueden empezar a colocar Muchas más plantas Y demás También vamos a crear entonces El cerramiento Como tal De los laterales Como hemos visto En la clase pasada Pues Habíamos puesto De a un elemento Ahora lo que vamos a hacer Es poner varios Vamos a buscar el objeto En este caso Si quiero poner Unos bastante altos Por ejemplo Bueno estos Ya son exagerados Podemos buscar en pinos ¿Cuáles nos vendrían mejor? Por ejemplo Estos están bien Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo voy a poner Desde aquí Hasta acá Fíjense que ahí me salen Las dos otra vez Vamos a quitar este Solo quiero ese Y vamos a Aumentar el número Eso es Un poco menos quizás Eso es Está perfecto Y ahí ya creamos entonces Nuestra barra Fíjense como se va A ver nuestra barrera Vamos a subir Un poquito por acá Fíjense que ya quedó Toda una barrera De árboles Lo mismo vamos a hacer En sus cuatro En sus tres Costados Vamos a Guardar Y aquí vamos a colocar De nuevo Los otros Árboles Vamos a disminuir El número Porque esa distancia Es menor Ahí está Perfecto Y por último Pondríamos Estos De por acá Aumentamos el número Eso es Y guardamos Y ya tenemos entonces Todo nuestro Alrededor De árboles Bien Ahora vamos a continuar Con nuestros jardines De alrededor Por ejemplo En nuestras materas Podemos colocar También unas plantas Pequeñas No muy grandes Aquí Ahoritos Tengo por ejemplo Unas flores Unos pequeños Arbustos Fíjense ustedes Bueno en este caso Cometí un error Y es que no me quite Fíjense lo que hice Yo no quiero Poner objetos en masa En este caso Solo quiero poner Este objeto Eso es Vamos a colocar Fíjense ustedes Esas plantas Son bastante grandes También Las podemos colocar Por acá Ahí después Es que también Vayan mezclando Plantas Vayan mezclando especies Lo mismo Intenten crear Objetos O plantas Pues que Tengan sentido Donde ustedes viven Que sepan Que pueden Por ejemplo Si lo van a utilizar En un proyecto De verdad Pues que sepan Que pueden utilizarlas Que sepan Que las pueden encontrar Entonces más o menos Estos son como Unos linux Estos son como Una especie De bambú O algo por el estilo Yo sé que Digamos Aquí donde yo vivo Las puedo conseguir Sin ningún problema Estos también son Bien interesantes Ya miren Como la naturaleza Le da muchísima vida A esa terraza Lo mismo Haríamos entonces En nuestra otra terraza Que está por acá También tiene que tener Como un sentido La idea pues es usar Las mismas especies En todas las materas Como para darle también Algo de Sentido A lo que estamos haciendo Vamos a seleccionar También por ejemplo Estas que son Bien interesantes Y las vamos colocando Ahí en la materia Cuando sacamos el render Se van a dar cuenta De como realmente Esto le da Muchísima vida Vamos a colocar Una por acá Y una por acá Y fíjense Como ya quedó Esa Terraza De nuevo Por ejemplo Con nuestra herramienta De Colocar en masa Nos vamos a este sitio Damos aquí Seleccionar Masa Seleccionamos Una esquina Seleccionamos La otra esquina En este caso Solo queremos Colocar De estos Disminemos el número Un poquito más Un poquito más En este caso Yo solo quiero sumar Otras especies Para que no quede Tan igual Por ejemplo Esta Y por ejemplo Estos Linos Fíjense Ya quedó Bastante interesante Y como también Para crear un cerramiento A esa piscina Voy a colocar De estas Por acá Para darle Aún más Privacidad A nuestra piscina En este caso Voy a borrar Aca Voy a borrar Aca Y voy a borrar Aca Porque solo quiero Ese Y aquí Dirección Lo vamos cambiando A la dirección Que necesitaría Que sería Este sentido Vamos a disminuir El número Porque no necesitamos Tantas Y ahí está Damos en guardar Y ya quedó Entonces ahí Mucho más privado Nuestro espacio Aquí Podríamos hacer Lo mismo Que hicimos Al otro lado De la piscina Podemos colocar Por ejemplo Las plantas No tienen que ser Las mismas Y colocamos De aquí A este A este espacio En este caso Solo colocaríamos De estos Y podemos agregar De nuevo Más especies Podemos agregar También flores Si así lo desean O cualquier Otra planta Vamos a agregar También de estas Y vamos a agregar También de estas Eso es Vamos a aumentar El número Para que Cree todo Eso es Un pequeño cerramiento Y lo mismo Y lo mismo Haríamos En este Centino Hasta acá Entonces Vamos a aumentar Aquí un poquito Un poco más Eso es Damos Ok Y ahora Vamos a ir A la parte de Atrás Para terminar Esta parte De las plantas Vamos a colocar Acá Vamos a buscar Un árbol Muy grande Y vamos a colocarlos Por Acá Estos los quiero Colocar Solo a ellos No hay necesidad De Ponerlos En masa Entonces Fíjense que Aquí atrás Puse árboles Bastante Grandes Vamos a colocarlos Por acá Eso es Y ahora vamos a regresar A la oficina Para explicarles Entonces Un pequeño Concepto Un pequeño Truco Y es que Si se fijan Muy cerca A mi espacio Tengo plantas Muy pequeñas Luego tengo Algunos arbustos Un poco más altos Luego unos árboles Bajitos Unos árboles De media alta Que son los que me faltarían Que más o menos Serían como Por ejemplo Vamos a buscar Uno que Sea bien interesante Que esté Bien 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 Por ejemplo Este me sirve bastante Vamos a colocarlo Por acá Por acá Por acá Y por acá Entonces ¿Qué creamos con esto? Si se fijan Hay árboles De diferentes dimensiones Y están ubicados Del más pequeño Al más grande La parte de atrás Con eso cubrimos Digamos Todas las fugas De nuestra casa Eso quiere decir Que en la parte De atrás Fíjense que si yo Coloco árboles acá Y me ubico Abajo A la altura De mi Piscina Lo que voy a notar Es que muy cerca Salgamos de acá Muy cerca Tengo Mucha vegetación Muy interesante Muy bien diseñada Muy bien puesta Digamos Con mucho detalle Y atrás Tengo ya Lo que me cerraría Unos árboles Bastante grandes Lo que me cerraría Las perspectivas Para que no me queden Espacios muy vacíos Y que no se vea Por ejemplo El infinito Como se está viendo allá Ahora Es exactamente Esa la idea Crear como un triángulo Como de aquí Muy pequeño Hacia todo Lo que da arriba Y también Finalmente Para rematar Esa fuga Lo que podemos hacer Por ejemplo Es irnos aquí A nuestro botón De landscape O terreno Y con la herramienta De subir Vamos a crear Bastante Tierra Pero vamos a crearla Desde arriba Vamos a alejarnos Un poco Alejarnos mucho 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 Porque ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una serie De montañas Que nos rematen Esa vista Entonces lo que voy a hacer Es hacer acá Vamos a aumentarle la fuerza Para que vaya subiendo Mucho más rápido Fíjense que ahí se va creando Con el clic sostenido Vamos creando esas montañas Eso es Y nos vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y ya subimos el terreno Muchísimo por acá Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos A nuestra casa Con O sostenido Para orbitar Nos acercamos Y fíjense que Si ya nos acercamos Entonces de fondo Ya no veríamos Solo el cielo Sino que también Entonces veríamos Aparte de nuestros árboles Veríamos unas montañas Al fondo Y el cielo Entonces ahí ya Rematamos todo Y le creamos Un contexto Muchísimo más complejo A nuestro tema Entonces la idea Es que también Vayan mirando Que otras plantas Pueden poner Dicturando Por todos estos jardines También pueden ir implantando Algunos árboles Pequeños Algunas plantas La idea es que Tampoco esto Quede sobre 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 Plantado Digamos Que con muchas plantas No hay que mantener No hay que irme No hay que mantener No hay que mantener Gracias. 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 Gracias.